La mayoría de los viajeros que llegan y salen de Cuba lo hacen mediante el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, ya que es el aeropuerto principal del país. No existen autobuses ni trenes regulares entre el aeropuerto y el centro de la ciudad. Otra de las vías para viajar a Cuba son los puertos. En su mayoría están bien comunicados con el centro de la ciudad, por lo que no debe haber problemas para llegar a su hotel o casa particular de renta. La Habana es como oficialmente se denomina la capital de la República de Cuba, pero se le conoce como la capital de los cubanos, la ciudad de las columnas, la ciudad de las sábanas blancas colgadas en los balcones, la ciudad de los parques, la ciudad de fachadas coloridas. La aplicación de WhatsApp es muy popular en Cuba. Es un medio que se usa para cortar distancias utilizando mensajes, audios, llamadas y videos, generalmente con familiares que residen en el exterior de Cuba. Esta aplicación de comunicación es efectiva, rápida y gratis. Pinar del río es conocida como la capital cubana del trabajo. Cuenta con famosos parques y zonas protegidas. Santa Clara, ciudad de historia de descanso y relajación. Trinidad, la ciudad museo de Cuba. Cada casa es un museo, cada museo una historia. Cien fuegos es conocida como la perla del sur. Cuenta con ecosistemas marinos, costas y montañas de gran diversidad biológica que condicionan su flora y fauna. Camagüe es todo un atractivo turístico, con playas Andalucía, callos abinados, callos cruz. Recuerda que si tomas agua de tinajón, te quedas en Camagüe. Santiago de Cuba, la segunda ciudad más importante de la isla de Cuba, la ciudad más caliente y puedes visitar lugares como el Museo de Ambiente Histórico Cubano, la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, la Gran Piedra, el Turquino y el Santuario de Nuestra Señora de la Caridad de Cuba, la Santa Patrona de todos los ciudadanos. weight. San Julián tenía pan, la 45, tal era UN TUB, losspmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmp muriKE, 3, 3 ese acción, la 1, de 50ans, la Fbrilland, que llegue a el Prover, loto stringe, của los elementos en Camagüe, y el Camagüe, el Camagüe, Cerro De la Gran Piedra, Los puntos más fascinantes de la calle 23 en La Habana están al inicio y al final. La avenida nace en el mar, en una amplia plazoleta, donde construyen además la hermosa vía que recorre Víctor Alabanero, la avenida Malecón y la calle Infanta con solidancia en la belleza de sus edificios patrimoniales. La calle 23 recorre unos 5 kilómetros tierra adentro hasta llegar al puente Almendávez. Cines, teatros, peles, parques, clubes son cómplices de la vida en La Habana. Una compañía residente en Atlanta de Estados Unidos llevó a cabo en Cuba una de sus primeras aventuras comerciales en el extranjero. En 1906 y 1959 se fueron nacionalizando las empresas en la isla. Al no poder obtener licencias para operar en Cuba a través de subsidiarias, Coca-Cola liquidó y abandonó el país un año más tarde. El castillo de Morro es la más popular, conocida y visible de las fortalezas de La Habana. Pero están la cabaña, la punta, la fuerza, la tares y otras obras antiguas para la defensa de La Habana colonial. Correones, murallas y construcciones militares. La fortaleza de los tres reyes de Morro, la fortaleza de San Salvador de la Punta y el castillo de La Fuerza formaron el primer triángulo defensivo de la ciudad. Las tres aparecen representadas en el escudo de la ciudad. ¿Sabías que en Cuba hay más de 2.000 personas con más de 100 años y 1.200 de ellas son mujeres? La mayoría, el 90% de estos adultos mayores viven acompañados de sus hijos, nietos. Además son visitados constantemente por el médico de la familia, la enfermera o el geriatra que atiende a esa comunidad. Dentro de los aeropuertos más importantes que tiene Cuba, está el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, el Aeropuerto de Santa Clara, en Manzanillo, Varadero, Trastunas, Inca, Ayol Largo, Quienfuegos, Nueva Gerona, Bayamo, Santiago de Cuba, Maracoa, Camagüey, Guantánamo, entre otros. El derroche de alegría, color, buenas energías, son componentes fundamentales de las fiestas típicas de Cuba, donde se mezclan las culturas africanas y caribeñas que hacen a nuestra isla única. En la religión llamada Santería, el Ache vendría siendo el influjo vital, es decir, la energía misma de la vida. En Oche y Fa, se cree que todo en el universo está hecho de Ache, que es la energía de la creación. Los mejores rones cubanos son el ron Santiago de Cuba, Carta Blanca, Matusalén Solera, 7 años, Habana Club, Añejo Especial, 5 años, Matusalén, Gran Reserva, 15 años, ron Palma Mulata, ron Varadero, ron Habana Club, ron Legendario. Cuba mayoritariamente es un país católico, pero la mezcla de culturas de distintas procedencias han dado lugar a un auténtico sincretismo religioso, donde se mezclan especialmente religiones africanas con el catolicismo, dando lugar a la santería. Además de esto, hay protestantes como los testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, entre otros. El malecón habanero se encuentra en La Habana. Este comprende una amplia avenida de seis carriles y un larguísimo muro que se extiende sobre toda la costa norte de la capital cubana, a lo largo de ocho kilómetros. De uno a dos hijos es el número promedio de hijos que tienen actualmente los cubanos. Estos son algunos de los hoteles, todo incluido, de La Habana, donde te puedes hospedar. Blau Arenal Habana Beach, Hotel Mar Azul, Iberostar Parque Central, Hotel Saratoga, Hotel Inglaterra y Hotel Plaza. También te puedes hospedar en hoteles de categoría de lujo como Love Havana, Boutique Vredado, Paseo 206 Boutique Hotel. La vida nocturna en La Habana es seductora. En La Habana existen varios centros nocturnos y bares donde se pueden escuchar grupos tocando vibrantes ritmos como la salsa, la rumba, los boleros, jazz, reggaetón y hasta música clásica. El 27 de enero de 2019 un tornado azotó a La Habana con severas afectaciones en diferentes municipios como el Cerro, 10 de Octubre, Regla, Guanabacoa y parte de La Habana del Este. Este tornado fue categorizado como GF4 y dejó un saldo preliminar de 7 fallecidos y más de 200 lesionados. Todos víctimas de derrumbes parciales, totales de viviendas, caída de árboles u otros desastres causados por el fenómeno. Cayeron postes de electricidad y telefonía, así como autos fueron aplastados después de haber sido arrastrados y volteados. Un verdadero desastre natural. El Paseo del Prado de La Habana es una de las arterias más conocidas por todos los cubanos. Desde su construcción siempre se ha marcado por sus lugares de recreo, hoteles, cines, teatros, importantes mansiones que han marcado y llenado de curiosidades esta zona. El Paseo de Martí, conocido como Paseo del Prado, es una de las zonas más transitadas. Sin embargo, la calma es una de sus características fundamentales.